Claro, fue una cosa... Bueno, esas cosas que se dan. Yo en realidad volví, de alguna manera, por Quilmes, porque yo estaba... había dejado de jugar al fútbol profesional, estaba radicado en Quito, y Luis Colista, que fue a visitarme, estuvo en casa, y bueno, la amistad que teníamos la multiplicamos en esa oportunidad. Él se vino para acá y él fue el que me alentó a que me viniera. Así que me vine, entre otras cosas, para jugar en Quilmes, pero lógicamente que yo ya venía para hacer una nueva vida acá con mi familia. Y bueno, me encontré con este grupo de jugadores, unos jugadores fantásticos, sea un equipo... Ustedes son muy jóvenes, tal vez no se acuerdan, a lo mejor por lo que les cuenta. Pero era un equipazo. O sea, mucho más que un equipo, era un plantelazo. O sea, era un plantel de muy buenos jugadores. Y se dio la lógica de ganar ese campeonato, por lógica pura, porque éramos un muy buen equipo, maduros, jugaban cualquier cancha, sacamos resultados en todos lados. De hecho, no perdimos un partido en todo el campeonato. Pero eso fue importante. Los recuerdos que nos quedaron de esa época siguen siendo importantes, pero mucho más importantes del grupo que quedó y la amistad que quedó hasta el día de hoy. O sea, yo estando en Uruguay, muy difícil, muy difícil que en un mes no nos juntemos. No te digo con todos, pero con un grupo importante que viene, esa amistad que quedó desde ahí. Sí, entonces fue algo fantástico que lo recordamos permanentemente. O sea, recordamos a los que están y recordamos a los que no están. A Pajarito, a Pepe Remedio, a Luis Colista, a Carlitos Moracioli, a Roberto Bufante, toda la gente que trabajó, al Coco Rodríguez. Los recordamos. Para nosotros no se fueron. Están siempre, los recordamos siempre. Están en todas las anécdotas, los recordamos como lo que eran. Buenos compañeros, buenos amigos, divertidos. Y si alguna cosa que tenía este grupo era muy divertido y quedaron anécdotas que las hemos contado, no sé, infinidad de veces. Y cada vez que las contamos nos matamos a risa. Y son motivo de nuestra sobremesa. O sea, una cosa fantástica que vos te habrás dado cuenta, la conservamos hasta el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.